Ni el presunto asesino de Mari Carmen, ni la familia de la víctima que así reaccionaba en los juzgados. Quien ha pedido protección después de ver estas imágenes ha sido el juez que lleva el caso y eso... La madre de Mari Carmen no se lo explica. El juez no necesita protección, supuesto que nosotros no vamos a matarlo y el pueblo de Berja lo va a matar. Ahora, indignados sí que estamos, porque se podía haber hecho más justicia con lo de mi hija. El presunto asesino de su hija tenía una orden de alejamiento que no respetó. Ahora en Berja buena parte de la rabia se descarga contra estos juzgados. Bueno, sí es cierto que posiblemente el juez no estuvo bien. Sí, porque tenían que haber tenido más protección de lo que ha tenido. De momento, el juez ya tiene su protección. Ha matado a su madre, a su hermano. María del Carmen guarda silencio, seca las lágrimas y sigue sin entender que sea el juez el que pida justicia.